Humberto Celli, carabobeño y miembro de una destacada familia de políticos adecuos, ha tenido varias vidas. En principio, fue uno de los jóvenes que dentro de su partido se negó a irse detrás de los cánticos de Fidel Castro para fundar una opción de izquierdas como el MIR, que terminó en las guerrillas. Él, junto a otros jóvenes de su generación, hizo algo que se vio en su momento como fuera de lo común, no dejarse llevar por el aventurerismo de izquierdas que llevó a su generación al horror de la violencia contra la democracia. Con el tiempo, Humberto Celli logra escalar en la estructura de su partido, de jefe de la juventud nacional a diputado y senador, luego secretario general y presidente del partido. A su dilatada trayectoria se le escapó, sin embargo, en tiempos de la democracia, el destino que se pensaba reservado para él, la candidatura presidencial. Tan tarde como en 1997, asomó su nombre, cuando aún no se habían desatado del todo los demonios del chavismo y se pensaba que la presidencia podría ser ganada por amplio margen por Irene Saez, como mostraban las encuestas. En una interesante conversación con Marcel Granier, habla al respecto y queda claro que en su carrera faltó, por distintas razones a discutirse en otro momento, que su partido lo postulara a presidente. Bienvenidos a otra entrega de Pastillas de México. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado al senador Humberto Celli para conversar sobre acción democrática y sus perspectivas. Y resulta oportuno recordar un chiste que me comentaba un colega político tuyo recientemente, de una entrevista que había habido entre Fidel Castro y el senador Alfarucero. Y parece que al término de la entrevista sale Fidel Castro con una sonrisa, contento, y le preguntan a los periodistas que qué pasó, que qué ocurrió en la reunión. Entonces, bueno, me he reunido con el único otro gran líder de un partido leninista. En Acción Democrática tengo entendido que no se puede hablar de candidaturas presidenciales y que sólo se puede aspirar si uno acepta que sería en el supuesto de que el secretario general del partido no se lanzara. Sin embargo, tú Humberto has roto esa regla. No temes a las sanciones, ¿qué te ha movido a tomar ese paso? Bueno, buenas noches, Marcelo. Muy agradecido por tu invitación a tu programa, que da caché, estar aquí da caché. Ocurre lo siguiente, es verdad, hace unos meses atrás el Buró Sindical Nacional del partido propuso una norma que no se hablara de candidaturas hasta 1998. Pero la política venezolana es excesivamente dinámica, la gente dice hasta diabólicamente dinámica. Y la verdad es que nos hemos quedado atrás. Otros partidos, otras personalidades han emprendido sus campañas, están recorriendo el país. Bueno, y Acción Democrática no puede quedarse atrás. O sea que la propia dinámica dejó atrás la resolución. ¿Y qué me inspira a lanzarme? Bueno, que en Acción Democrática, aparte pues de mi currículum, es muy difícil hablar en primera persona, pero el solo hecho de que yo sea uno de los cuatro adecos que han sido secretario general y presidente del partido, que son Rómulo Betancur, Gonzalo Barrios, Libertran Prieto y Humberto Cheli, ya ese es un... Aparte pues de haber sido secretario juvenil desde la base del partido hasta la Secretaría Juvenil Nacional, subsecretario general, es decir, mi currículum dentro del partido es quizás uno de los mejores, por no decir el mejor porque no se puede caer en ese terreno. Pero además de eso, yo me he convencido de que hay una estrategia por parte del secretario general del partido para ser el abanderado presidencial de Acción Democrática. Que hay medios de comunicación, que hay gente que se le acerca, que a él le gusta oír esos romances candidaturales. Bueno, y por otro lado, los dos compañeros que venían apareciendo como precandidatos, los compañeros Fermín y Lewis Pérez, Lewis en forma muy categórica afirmó que si Alfaro era candidato, él se retiraba, declinaba su candidatura. Y en una forma menos enfática, pero que con ciertos detalles se observan, pareciera que es la misma intención de Claudio Fermín. Entonces ocurre que eso no es bueno para el partido. Acción Democrática, excepción de don Rómulo Gallegos en el 47, que ya era un compromiso cuando su candidatura simbólica del 41, nunca su candidato presidencial ha sido escogido por unanimidad. Ni siquiera en el 58. Ni siquiera en el 58. A Rómulo Betancur se le enfrentó el nombre de un hombre muy honorable, Rafael Pizani, que lo estimulaba lo que después fue el MIR. A Raúl León y se le enfrentó Gonzalo Barrios. A Gonzalo Barrios se le enfrentó Luis Bertram Prieto y produjo esa gran división. A Carlos Andrés Pérez se le enfrentó Leandro Mora. A Piñerúa se le enfrentó Lucinchi. A Lucinchi se le enfrentó Morales Bello. A Carlos Andrés nuevamente se le opuso Lepage. Y a Claudio Fermín se le opuso Carmelo Lauría, Paulina Gamos y al comienzo Carlos Canache Mata. Entonces, en ese cuadro, yo creo que ya entre Alfaro y yo, sí puede haber una disputa que yo dije de pesos pesados. No por mi estructura. Bueno, pesado tú, él no. Por eso te digo, no por mi estructura, sino porque curricularmente estamos en igualdad de condiciones. Sí. ¿Tú piensas que Claudio Fermín y Lewy Pérez no están en la misma categoría? Bueno, no pienso, sino que es otro nivel. Es otro nivel curricular dentro del partido. ¿Por qué? ¿Por el hecho de que ellos aceptan que no pueden ser candidatos si Alfaro desea hacerlo? Entre otras cosas, porque la verdad es que ambos compañeros que han hecho su campaña... Ah, que por cierto, esa es otra cosa que yo te quería decir. Cuando a mí me dicen que yo estoy violentando la norma aprobada. Bueno, pero es que estos dos compañeros andan en campaña hace mucho tiempo. Y además, el compañero Alfaro Cero, aunque él no haya declarado soy candidato, bueno, los medios, y él no desmiente los titulares del nuevo país, por ejemplo, donde dice Alfaro, candidato por consenso. Es decir, toda esa serie de cosas. Entonces, está planteada hacer esta campaña, y yo la estoy haciendo. Y he dicho que, así como cuando Rómulo Betancur se aplicó aquella consigna de contra el miedo, vota blanco, porque se decía que si Rómulo era candidato, no ganaba, y si ganaba, lo tumbaba. Bueno, yo digo más o menos parecido. ¿Contra el miedo, Botachelli? Más o menos. ¿Y tú no temes que puedan haber represalias? Bueno, no debería. Yo no creo que el Comité Ejecutivo Nacional... Mira, eso pensaban Carlos Andrés Pérez y Jaime Lucinchi, y a los dos le dieron su tatequieto. No, y a mí también. A mí, acuérdate que inexplicablemente, habiendo sido electo yo presidente del partido, por unanimidad en la Convención Nacional, el compañero Alfaro convocó un CDN, un buen día, cuando aquella proposición que yo hice ya de que Carlos Andrés tenía que renunciar o buscar una salida, ya sea adelantando las elecciones, porque el problema del país se había centrado en la persona del presidente. Bueno, él convocó un CDN y me destituyó de la presidencia. La única razón que dio en el CDN fue que en ADN no podían haber dos generales, o Chely o Alfaro. Entonces, por supuesto, él tenía mayoría en esa estructura y tuve que salir yo. Pero después usó mis argumentos, eso es lo curioso, para expulsar del partido a Carlos Andrés Pérez. Entonces, bueno, esa contradicción... ¿Y no será que en Acción Democrática se está rompiendo, en cierta forma, el espíritu que los congregaba a todos? ¿Cómo? O sea, que en Acción Democrática... El secreto de Acción Democrática ha sido la cohesión que ha habido entre todos sus miembros, el entender la identificación popular que hay con el partido y el no permitir que diferencias internas resquebrajaran la unidad del partido y, por lo tanto, le hicieran perder fuerza. Ah, sí, claro. Claro, eso sí. Y nosotros, yo te digo, yo he probado mi lealtad al partido en innumerables condiciones, veces, pues, en las divisiones y en los movimientos que han habido. De mi parte, nunca haré nada que pueda dañar Acción Democrática y creo, honestamente lo digo, que el compañero Alfaro tampoco hará nada que dañe al partido. Pero lo que pasa es que hay que ser... Yo lo dije en el CDN. Tiene que ser una unidad dinámica, una unidad franca, en base a la controversia, en base a la discusión. No puede ser una unidad montada en el miedo, montada en el temor de que si tú no estás de acuerdo con unas posiciones determinadas, a ti o se te expulsa, se te saca de la computadora, o simplemente se te margina de los cuadros de dirección. Eso no es una verdadera unidad. Esa es la paz de los sepulcros. Hay que hacer una cuestión dinámica, franca, leal, y esta competencia, sí, y que se sepan las cosas del partido. Si nosotros no tenemos nada que esconder, nosotros no somos un grupo de garfaros en la dirección nacional que estamos haciendo triquiñuelas en... No, que se sepan nuestras cosas, porque son para que se puedan saber, porque no tienen nada de malo. Ahora, esa imposibilidad de disentir dentro de Acción Democrática debe estar jugando a favor del expresidente Pérez. O sea, porque la gente que no encuentra manera de expresarse, pues se va con Pérez. Pérez siempre ha demostrado que es amplio y deja que haya mucha diversidad de opiniones. Es efectivamente, mucha gente... Hay algunos que fueron expulsados del partido correctamente, es decir, válidamente, porque participaron en planchas fuera del partido, contra el partido en las pasadas elecciones. Hay otros que no tanto, porque se supuso de algunos que no habían trabajado suficientemente en la campaña electoral. Eso era muy subjetivo y fueron apartados. Claro, muchos de ellos están engrosando las filas de apertura y hay gente muy valiosa dentro de la apertura que se ha ido de Acción Democrática o lo han echado de Acción Democrática o lo marginaron tanto, le dieron tanto que se fueron. Pero... Y en efecto, Carlos Andrés Pérez es un error del partido no considerar el impacto que causa en la militancia de Acción Democrática o en el país la presencia de Carlos Andrés Pérez. A mí no me pueden acusar nunca de Carlos Andresita, todo lo contrario. Pero él es un líder carismático, como tú lo has dicho, que es muy hábil, es capaz de decir cualquier cosa que le agrade a la gente oír y entonces, bueno, hay que medir ese efecto. ¿Cómo hacemos nosotros para reconquistar la parte reconquistable que está en apertura? Porque no todo... Por ejemplo, yo soy partidario de que nosotros abramos las puertas, pero no para quien haya sido condenado o se haya comprobado traición al partido. Bueno, tenemos que hacer un amplio debate que esa gente que diga, bueno, ya en Acción Democrática ha cesado esa persecución contra la libertad de expresión interna, hay un verdadero ejercicio democrático, entonces en esa forma nosotros podemos recuperar mucho de la gente que está por fuera. Porque otra cosa que nosotros tenemos que decir, Acción Democrática tiene el primer chance de ganar las elecciones en el 98. Eso no lo discute nadie, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, como diría Rómulo, que los mangos están bajitos. Nosotros necesitamos hacer un gran esfuerzo y tenemos que llamar a la población a que nos acompañe, porque en las mejores encuestas nosotros sacamos 30%. Bueno, y somos el 30% de un 30%, porque hay un 70% que dice que no va a votar o que no le gustan los partidos o que no le gustan los políticos. Entonces nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo. Fíjate tú, que en las encuestas es otra cosa que me llevó a mí a lanzarme. En las encuestas que dicen que ADE gira alrededor del 30%, todos los precandidatos de ADE sumado no llegan al 12%. Y la última encuesta que publicaron, yo no sé por qué, es que tú sabes que aquí con las encuestas se está produciendo un problema, que mientras en Venezuela, en el mundo entero las encuestas sirven para medir candidatos, en Venezuela sirven para hacer candidatos, porque son un instrumento de promoción. Bueno, publicaron de este tamaño en Acción Democrática, 37% opina favorable a Claudio Fermín, 17% Antonio Ledesma, y no dice más nada. Entonces si tú te tomas la molestia de sumar 37 y sumar 17 te da 54, lo cual quiere decir que hay un 46% de ADECOS, porque es entre ADECOS esa encuesta, que no tienen candidato presidencial. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso, quisiera que hablaras un poco de el dilema de Acción Democrática. Nadie puede discutir que el partido más importante en el desarrollo y en la consolidación de la democracia en Venezuela ha sido Acción Democrática. sin embargo, para poder sobrevivir la última crisis de Acción Democrática ha tenido que aplicar métodos muy antidemocráticos, no permitir la discusión interna, no permitir ningún tipo de discusión a lo que planteaba la autoridad del partido. Entonces, hay como un mensaje extraño para la población. La democracia es buena, pero no dentro del partido. Quisiera que habláramos sobre ese tema. Ya regresamos. Hace un momento habíamos dejado una pregunta en el aire que se refiere a esa situación tan difícil que debe vivir todo Acción Democratista, que por un lado entiende que los partidos deben ser democráticos, abiertos, donde hay una libre discusión de ideas y ese además es el tema político que se quiere para el país, pero por el otro lado ven que con sus métodos draconianos, autoritarios, el senador Alfaro ha reconquistado, ha ayudado a Acción Democrática a reconquistar el puesto que tenía en la sociedad venezolana. Al final del gobierno del presidente Pérez Acción Democrática estaba muy desacreditada, venía de dos gobiernos francamente malos con muchos problemas, la gente muy empobrecida, muy descontenta con los partidos, con Acción Democrática, con la democracia y este método pues autoritario ha servido para que Acción Democrática reconquiste su puesto y la gente pues el militante Acción Democratista se sienta bien otra vez, hoy en día puede decir con orgullo que puede sin temor a agredir a nadie, a ofender a nadie. Sí, mira Marcel, lo que ocurre es que no es el método autoritario el que ha producido esos progresos del partido porque fíjate tú, por ejemplo, yo creo que le hice un gran servicio, dos grandes servicios a Acción Democrática le he hecho en los últimos tiempos, el primero cuando yo alcé mi voz contra las políticas que estaba aplicando el presidente Pérez cuando dije un programa de gobierno se presentó en Maracaibo y otro programa distinto se está realizando de la presidencia de la república y en mis informes al CDN como secretario general y después como presidente y además que lo declaré públicamente yo le estaba lavando la cara a Acción Democrática y entonces ya ese fue un servicio el país pudo decir no pero en ADE su presidente su secretario general y un gran número de dirigentes de ese partido no están compartiendo esas políticas que causó esa pobreza crítica el desempleo el palo a la lámpara se lo dieron a la clase media venezolana que bueno que prácticamente quedó aplastada liquidada con el agravante de que la clase media venezolana es el producto de la revolución educativa que entre otras cosas hizo Acción Democrática que permitió que el hijo del trabajador del campesino del pequeño comerciante llegara a tener títulos universitarios o carreras técnicas que le permitieran aumentar su estatus bueno frente a todas esas cosas yo hice esa y la otra que es una cosa que le ha servido mucho al partido que es haberle dado apoyo al presidente Caldera para darle gobernabilidad al presidente Caldera bueno la historia es muy sencilla tú recuerdas que estaban suspendidas las garantías constitucionales el congreso en sesión conjunta decidió restituir las garantías constitucionales un jueves en la noche y el viernes en la mañana el presidente Caldera suspendió de nuevo las garantías constitucionales la actitud de Acción Democrática había sido muy enérgica en la sesión donde se restituyó la garantía ese día como yo era presidente del parlamento latinoamericano tenía una cita con el presidente Caldera en la tarde y después que hablamos del problema de que íbamos a tratar del par latino yo le planteé le dije mire presidente yo creo que una guerra entre Acción Democrática y el gobierno puede ser funesta claro uno no puede decir mira Florio lo van a tumbar pero pero eso es lo que puede pasar eso es lo que podía pasar entonces y en verdad la actitud del partido era de una guerra tan era de una guerra que se había comisionado a Henry Ramos para que preparara un documento muy fuerte contra el gobierno entonces le dije mira aquí la única solución presidente que usted llame al secretario general del partido al compañero Luis Alfaro ese era viernes en la noche entonces el presidente Caldera me hizo caso oyó mi sugerencia y llamó a Maturín al compañero Alfaro que estaba pasando el fin de semana allá y el domingo se entrevistaron tuve una entrevista muy cordial bueno tan cordial que cuando Henry leyó el proyecto documento el compañero Alfaro le dijo no un momento ya hemos tenido una conversación con el presidente Caldera y las cosas van a cambiar van a mejorar las relaciones y de allí se inició ese proceso que le ha dado gran seriedad a Acción Democrática y que le ha sido reconocida que siendo el partido de oposición más importante asumió una posición de partido de Estado y prefiere respaldar colocar sobre sus hombros la responsabilidad y lo que le puedan achacar con tal de que el presidente Caldera pudiera ejercer su gobierno entonces no es Marcelo el autoritarismo no es por el autoritarismo que hemos progresado el autoritarismo más bien ha sido una rémora porque ha impedido que mucha gente importante emita opinión y ayude solo los de la estructura podemos ayudar entonces yo si le abono al compañero Alfaro hay que abonárselo hay que reconocérselo que su inmensa capacidad de trabajo porque eso es un hombre que trabaja desde la madrugada hasta las altas horas de la noche está trabajando y procurando mejorar al partido en su organización y en sus cuestiones internas con esa enorme capacidad de trabajo ha ayudado ha contribuido a que el partido realmente esté en mejores condiciones como maquinaria política pero si tú te fijas acción democrática salvo las declaraciones que los lunes hace el compañero hospedales como vocero subsecretario general vocero del CEN bueno acción democrática prácticamente está ausente del debate nacional aparte por supuesto en las cámaras del congreso pero esas intervenciones del congreso tienen muy poca repercusión nadie ni los medios no la cubren y si no la cubren si no se sabe lo que se dice por eso es que las gallinas cacarean para que sepan que pusieron un huevo así es ahora ¿qué ha pasado con todo ese grupo de dirigentes de acción democrática experimentados como el caso de Octavio Lepage o Piñerúa o Carlos Cananche que se les ve cada vez menos bueno ellos asisten con toda regularidad al CEN y emiten sus opiniones lo que pasa es que los llaman las catedrales los industrializados entonces no hay buenas relaciones con ellos realmente por parte de algunos compañeros y ellos pues ya no están en esta situación de hacer lo que yo estoy haciendo de haberse lanzado de haber proclamado los cuatro vientos ¿qué le ofreces tú al militante de acción democratista a diferencia de lo que puede ofrecer Alfaro? porque ya sabemos Fermín y Lewis Pérez aspiran en la medida en que Alfaro no aspire o sea es muy importante lo que tú ofrezcas porque vas a ser el único que va a ofrecer algo distinto bueno te digo una cosa como estamos en una campaña interna los ofrecimientos son de carácter interno ahora yo también me he preparado no solamente en lo nacional sino en lo internacional como para ofrecer un estilo de gobierno y unas líneas de conducta de gobierno que satisfagan o contribuyan a solucionar los problemas del país mi presidencia del parlamento latinoamericano me sirvió mucho para conocer profundizar en los problemas latinoamericanos y del mundo y de conocer sus presidentes y sus líderes el caso de Colombia que ojalá podamos siquiera al final hablar algo de Colombia que sé que es un tema que te interesa a ti me interesa a mí le interesa a los venezolanos este bueno en el partido en el partido mi conducta mi forma de ser dialogante amplia yo le ofrezco a la militancia una puerta abierta para la opinión y para que para tomar parte en la toma de decisiones del partido y eso no fue lo que hicieron en estas jornadas no en estas jornadas más fueron gente extraña al partido es decir gente no militante del partido incluso hasta adversarios del partido que fueron invitados a unas jornadas para oír sus opiniones pero ahí no se iba a elaborar el programa del partido el programa del partido tienen que elaborarlo los adecos y donde opinan los adecos por eso mismo hay que abrir canales de participación suficiente por ejemplo nosotros acabamos de hacer un CDN donde habían 400 dirigentes del partido reunidos bueno y era para el tema se concretó hasta que yo intervine a hablar de esas jornadas a las que tú has hecho referencia bueno pura loas a las jornadas y loas y muy bueno lo que hemos hecho y hemos abierto y tal pero no hubo un debate no hubo debate se dijo que ahí comenzaba el debate para la elaboración del programa de gobierno ojalá pero fíjate una cosa curiosa para que tú veas cómo funcionan las cosas por ahí en octubre el año pasado yo realicé en una casa de fiesta la cabaña aquí en Caracas una reunión con la misma idea claro pero eran de 100 personas para oír cuáles eran a juicio esas 100 personas los problemas más importantes del país a los cuales había que enfrentar e invité al compañero Alfaro Cero a que fuera el acto a que lo clausurara o lo abriera bueno él no fue y yo supe el comentario que él dijo bueno oye de la que me salvé porque ahí lo que habían era una pila de enemigos del partido no había ninguno creo que había uno o dos de los expulsados pero para que tú veas y después se hace una gran jornada donde bueno imagínate tú los que explicaron las políticas petroleras pues Luis Yusti Quiroz Corradi que son gente que sabe mucho pero que no está ligada ideológicamente a acción democrática entonces tú ofreces apertura ah correcto pero apertura no la apertura no la apertura no era esa la intención bueno no y además mira yo creo que claro por ahí han dicho que bueno y por qué Humberto lo que habla es la cuestión interna estoy hablando de la cuestión interna porque es el debate interno pero yo por ejemplo tengo conceptos muy claros sobre lo que hay que hacer en este país en primer lugar yo creo que el próximo gobierno no puede ser un gobierno monopartidista no puede ser y mucho menos de una individualidad el gobierno tiene que acopiar las mejores voluntades e inteligencia para enfrentar los gravísimos problemas que habían y que se han profundizado con este gobierno y además de eso creo que hay que tratar de lograr un programa de gobierno a 15 o 20 años que no importe quien gane la presidencia de la república haya consecuencia coherencia continuidad administrativa para poder solucionar los problemas porque los graves problemas del país no se solucionan en un periodo constitucional la educación que es el primer gran problema del país tú no puedes solucionarla la puedes enfrentar pero no solucionar en 5 años la salud la seguridad la vivienda por ejemplo es imposible que una pareja joven constituya hogar no puede no encuentra como mantener bueno ese problema la deuda externa y la deuda pública que hablábamos en privado y todo esto Marcel dentro de un gran marco que es honestidad yo creo que si a mí tú me preguntaras cuál es su programa de gobierno yo diría honestidad porque la honestidad se ha convertido en Venezuela per se en un programa de gobierno porque es tan culpable de todas las cosas malas del país aquí se produce un gobierno honesto tú puedes tener la seguridad que gran parte de esos problemas quedan solucionados nada más que por la honestidad ahora que difícil porque o sea pocos venezolanos yo creo que tienen mejores credenciales que el presidente Caldera en esa materia y sin embargo uno ve muchas cosas que siguen ocurriendo y es verdad Marcel y yo he dicho este es uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido Venezuela tan fuerte a este gobierno lo salva la dignidad la majestad de Rafael Caldera que la gente lo tiene en un sitial elevado pero allá aquí ha llegado a altos niveles cosas inexplicables que han ocurrido bueno que que uno tiene que llegar a la convicción aunque no tenga los elementos de prueba de que hay una corrupción galopante ahora si si una persona con la experiencia con el conocimiento con la autoridad del presidente Caldera no ha podido contra eso bueno porque el presidente Caldera desperdició la gran oportunidad de Venezuela no de él la gran oportunidad porque el presidente Caldera llegó con el suficiente aval nacional no con base de sustentación política porque él ganó por muy pocos votos pero llegó con el suficiente aval y reconocimiento nacional como para haber hecho un gobierno verdaderamente nacional de consenso nacional si Caldera hubiera llamado hubiera podido convencer incluso a Copey que ha tenido una actitud muy contraria rabiosa más producto de los odios mellizales que otra cosa con el gobierno y con el mismo acción democrática y con las mira Caldera que ya está sobre el bien y el mal porque yo no creo que para el 2008 va a volver a ser candidato este bueno hubiera podido en cambio prefirió hacer un gobierno familiar un gobierno sectario pequeño de su grupo más vinculado bueno logró que el más se incorporara pero el más tú sabes que es un partido de poca consistencia es un partido que es muy dividido internamente pero hablan de ellos mira que se están acercando a acción democrática hay ahí un ala iluminada precisamente eso te lo demuestra es una cuestión que el más no ha sido porque Convergencia desgraciadamente es un partido hecho al calor del gobierno pero más que un partido ya que con cierta trayectoria no fue capaz de ampliar esa base de sustentación lo suficientemente al gobierno como para que adelantara planes entonces yo creo que ese fue el problema de Caldera él no desperdició la gran oportunidad de hacer un gobierno amplio que le hubiera dado la posibilidad de realizar estas cosas que estamos hablando vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos hace un momento tú me decías que querías hacer alguna referencia al tema colombiano sí mira Marcel porque es preocupante cada día la situación es más difícil y como quiera que Venezuela y Colombia siempre estarán al lado y siempre tendremos frontera eso no va a cambiar nunca y es que el problema que se está presentando es que el gobierno colombiano cada día pierde más terreno terreno de posesión de territorio quiero decir en la República de Colombia pareciera que una estrategia que yo no sé si existió si la firmaron o estuvo en el aire de la oligarquía política colombiana desde hace muchos años atrás que mantuvo como un modus vivendi la guerrilla allá el narcotráfico aquí y el gobierno gobernando desde Bogotá y chupando de ambos exacto ¿por qué? porque la guerrilla le daba estabilidad política porque bueno el ejército tenía que preocuparse por la guerra y la el narco le daba seguridad económica fíjate tú que Colombia todo lo que ha pasado y todavía su estructura económica financiera se mantiene más o menos en buen estado bueno pero ¿qué ha ocurrido? que las guerrillas y el narco pero en este caso la guerrilla que es como el brazo armado porque ya hay que hablar de narco guerrilla ha avanzado en posesión de territorio ya tiene territorio colombiano que son de la guerrilla y algunos hasta electoralmente yo sabía que el embajador de Colombia no hagan elecciones en tal parte porque ahí va a ganar hay ganas de elecciones de la guerrilla y entonces el alcalde será el jefe de la guerrilla pero estuvieron a 100 kilómetros de Bogotá el otro día tumbaron un helicóptero y un helicóptero no se tumba con una china con una onda bueno entonces eso es muy preocupante porque el gobierno colombiano no puede garantizar ya ni siquiera la seguridad de su propia Colombia entonces mucho menos puede asegurar la frontera con Ecuador la frontera con Panamá o la frontera con Venezuela y entonces es necesario que nosotros desarrollemos una política fuerte yo propuse una vez la persecución en caliente y también propuse después una fuerza multinacional y una franja para que ambas fuerzas armadas pudieran 50 kilómetros a cada lado transitar algo por el estilo el problema creo que es cada día más grave uno oye a los ganaderos de esas regiones de Venezuela las cosas que te dicen son terribles de secuestro de vacuna de abandono el terror en que se vive en la zona nosotros tenemos que repoblar la población mira Venezuela ha perdido una oportunidad muy grande con estos países ex comunistas de Europa que vivieron de la agricultura nosotros pudimos haber traído mucha gente y eso sirve debidamente protegido con crédito con técnico y también de Centroamérica y campesinos y venezolanos y haber poblado esa población bien protegida poblando la frontera pero además nosotros tenemos que hacer una acción militar muy fuerte en la frontera y aplicar la persecución en caliente porque la frontera no puede ser como el taima aquí el juego que uno hacía cuando niño aquí yo te daba un golpe entonces me paraba aquí de este lado y tú no me podías tocar y yo te sacaba la lengua y tú no me podías hacer nada entonces ese problema está bien grave Venezuela y yo creo que nosotros tenemos el deber de ayudar a Colombia porque ayudarlo en esta forma a proteger nuestra frontera el mismo caso el mismo problema lo tienen en Panamá yo me he comunicado con gente amiga de Panamá y en Ecuador en Panamá más grave que en Ecuador pero de todos modos la situación de Colombia es muy difícil y si no está en condiciones Colombia de proteger su frontera nosotros con toda franqueza decirle bueno nosotros si vamos a proteger pero eso si necesitamos que del otro lado hacer trabajo de inteligencia y tener el derecho a perseguir al delincuente cuando ha cometido una fechoría en nuestro país ¿y qué impide que eso se haga? bueno yo no sé yo te voy a contar una historia que es bien desagradable por el personaje cuando yo propuse la persecución en Caliente el presidente Samper el ministro Prado que era el canciller y el militar de más alto rango que creo que era este Bedoya que ahora salió dijeron que era una fórmula estudiable el presidente Caldera y el canciller Burelli dijeron bueno que había que tomar en consideración esa propuesta y lamentablemente lamentablemente porque después se convirtió en el gran vocero de la persecución en Caliente el ministro de la defensa el general Orozco dijo que no porque no sé si pensaba que era que esto que iban a venir las tropas colombianas porque una cosa es penetrar en territorio en persecución y otra es con ánimo de quedarse de ofensa de posesionarse del territorio bueno lastimosamente eso no se produjo y el gobierno colombiano después se echó para atrás y dijo que no porque entonces la presión allá fue la misma claro como los problemas son en Venezuela pero se realizan desde Colombia ellos van a estar entrando a territorio y se van a acoger a Colombia lo cual no es verdad pero entonces fíjate lo que ocurrió con él eso fue lo que impidió que se aplicara la persecución en Caliente ahora yo creo que las fuerzas armadas venezolas aún sin acuerdo y los cuerpos policiales aún sin acuerdo con Colombia cuando un delincuente atraviesa la frontera tiene que atravesar la frontera también yo me acuerdo mi papá me contaba mucho una anécdota del general Gómez aquí había unos dos americanos dos norteamericanos que tú sabes que hacían desastre llegaban a los bares y tumbaban los bares y tú sabes le faltaban el respeto a las mujeres y entonces iban corriendo cuando venían por la policía y ponían la bandera de los Estados Unidos en la puerta del saguán bueno eso lo hicieron varias veces hasta que el general Gómez se enteró entonces así es la cosa el general Gómez buscó cuatro o cinco músicos les enseñó el himno nacional de los Estados Unidos y en la próxima oportunidad que pusieron la bandera le tocaron el himno y con todos los honores recogieron la bandera y entonces entraron a la casa y a palo limpio agarraron a los entonces así mismo la frontera nosotros con todos los honores tenemos que pasar la frontera y perseguir a esos delincuentes hace un momento hablábamos también del tema del MAS y su acercamiento a esa acción democrática y ha habido mucha especulación en ese sentido de que por un lado el MAS evidentemente pues está está fracturado o sea hay unas diferencias muy grandes entre dos estilos muy distintos de hacer política hay un ala del MAS que se ha ido identificando con convergencia y siente que pudieran constituir un gran frente contra Irene Saez si logran aliarse a Acción Democrática que sería la maquinaria que le daría vida a todo ese movimiento ¿qué opinas tú de eso? ¿cómo ves tú ese acercamiento del MAS a Acción Democrática? a mí me parece yo no estoy de acuerdo con esa declaración de que nosotros no haremos pactos sino en el 98 que hay que estudiar los pactos para empezar que los pactos no son exclusivamente electorales hay alianzas en los colegios profesionales en el Congreso en las Asambleas Legislativas pero además de eso no se puede actuar con prepotencia ya un partido solo no representa la Venezuela toda representa un sector un pedazo y cada día más pequeño porque los partidos y los políticos estamos sumamente desprestigiados aquí los partidos y los políticos somos sinónimos de araganes de parásitos de vagabundos de hipócritas que decimos una cosa y hacemos otra es decir muchas cosas en contra entonces un partido no puede ser prepotente un partido tiene que estar abierto a las alianzas de todo tipo y si es el MAS si es convergen ah bueno pero espérate un momentico que si yo quiero aclarar algo nosotros no podemos llegar que el año electoral el candidato presidencial de acción democrática sea el candidato del gobierno oye porque entonces imagínate tú a nuestros errores eso que tú hablabas de nuestros gobiernos antes no le vamos a cargar los errores de este gobierno bueno ahí si es verdad que no teníamos nada que buscar pero tenemos que estar abiertos a conversar y pueden ser en el 98 y pueden ser en el 97 es decir acción democrática tiene que tener una política abierta para todos los sectores incluso incluso a los que son fuertemente adversarios de nosotros porque ese es el régimen democrático esa es la factibilidad de la democracia y quien queda que sea fuertemente adverso a acción democrática porque en el MAS hay un grupito que quiere hacer casi a acción democrática en COPEI hay un grupito que quiere hacer casi a acción democrática Irene se entrevista parece ser de vez en cuando con el senador Alfaro o sea que tampoco debe haber tantas diferencias bueno yo diría los que son irreconciliablemente antiadecos porque tú sabes que aquí hay una cultura antiadeca y todo el mundo procura y fíjate tú que todas las alianzas que se hacen a ver cómo se destruye acción democrática y todas las posiciones ahí habrá yo supongo que la gente de Chávez por ejemplo es irreductamente antiadeca pues este bueno y así habrán otros pues lo que tradicionalmente son antiadecos ¿cómo ve la candidatura de Irene Sáez? mira yo creo que es un fenómeno que hay que observar con mucho cuidado yo creo que nos hemos descuidado los partidos políticos que no que no simpatizamos pues con su candidatura en analizar ese problema aunque te insisto en que las encuestas a veces son más para ser candidatos que para que para medir candidaturas es evidente que en las encuestas Irene Sáez está saliendo con una gran puntuación bueno también depende de la pregunta porque si a ti te dice te gusta Irene Sáez pues por supuesto que dice que sí pero si te preguntan para presidente es otra cosa pero bueno de todos modos es un hecho evidente que Irene tiene una gran imagen que no solamente fue la de la Miss Universo ahí están equivocados aquí volvemos a caer en esos equívocos de que ah no que es por la cara bonita no y ni siquiera por lo de Chacao porque Chacao no es un ejemplo que tú puedas sacar de buena administración ¿por qué? porque Chacao es un dineral para invertir en un pedacito de tierra donde ni barrios hay que los problemas se minimizan notablemente pero entonces hay que hay que verla con cuidado porque Irene Sáez puede ser la ganadora de las elecciones aún más si se hicieran hoy ella sería electa presidenta de Venezuela y eso puede ser un salto en el vacío porque uno no sabe qué es lo que hay detrás y al lado y el entorno de Irene Sáez pero entre los políticos se conocen todos ¿cómo no van a saber quién está detrás de ella? ¿quién la apoya? ¿con quién gobernaría? ah bueno pero por eso pero eso tiene que saberlo la gente porque la gente no lo sabe la gente lo que sabe es que Irene es la ex Miss Mundo la mujer más bella de Venezuela todavía se conserva como la mujer más bella de Venezuela bueno aparte nuestra esposa por supuesto pero 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 este no ella tiene su imagen y entonces este tiene que tiene que que el país enterarse de lo que hay alrededor y del pensamiento de Irene porque y eso hay que llevarla a un debate hay que exponer ella no va a poder hacer una campaña electoral saludando nada más tiene que expresar los conceptos ella tampoco es ninguna tarada hablemos con precisión tampoco es ninguna tarada Irene bueno pero ya nosotros tenemos una experiencia en 1958 Rómulo Betancur derrotó a un fenómeno electoral parecido a Irene Sáez sí Wolfgang la arrasaba un hombre que le tengo un gran respeto y un gran cariño y además Venezuela debe reconocerle lo que hizo por el país lo que ha hecho y lo que todavía continúa haciendo pero era un fenómeno electoral parecido un hombre muy buen mozo bien parecido que abrazaba a las viejitas las besaba pero que tenía poco que darle que expresarle a Venezuela bueno y fue apoyado por un gran partido en ese momento que era Unión Republicana Democrática y por el Partido Comunista de Venezuela que venía con el background pues de haber una lucha fuerte contra la dictadura y sin embargo lo derrotamos entonces yo creo que también podemos derrotar a Irene pero colocándola en sus justos términos apreciando lo positivo y lo negativo que pueda tener y no haciéndonos los locos y diciendo no, no ella se va a desinflar esa se desinfla no, no eso es un fenómeno que se desinfla no, no es así recientemente Eduardo Fernández expresó su oposición a lo que estaba ocurriendo dentro de COPEI con Irene Saez y en la semana siguiente a eso recibió dos golpes muy fuertes y como muy bien trabajados ¿tú crees que fue por coincidencia o que puede haber la suficiente capacidad de maniobra y de acceso a los medios de organización política como para neutralizar a cualquiera que se oponga a la candidatura de Irene? Mira yo no sé yo no me atrevo Marcela a emitir un juicio sobre esa materia lo que sí lo que sí siento porque además le tengo un gran cariño un gran aprecio somos generacionalmente de la misma generación pero pensaba que era mucho mayor que tú no Eduardo me lleva a mí como dos o tres meses pero fíjate Eduardo desgraciado fíjate lo que son las cosas de la política quizás el gesto más honorable que haya hecho Eduardo Fernández en su vida fue su discurso por la televisión y la actuación de los días posteriores al 4 de febrero bueno y eso es lo que le cobran a Eduardo Fernández y se lo cobran en el partido de él y se lo cobra la gente y por eso lo derrotó a Álvarez Paz en esas elecciones y por eso todavía le siguen dando golpes y eso no es justo eso no es justo en el momento en que él actúa como un verdadero hombre de estado en defensa del régimen democrático es lo que le cobran el gol ahora Copey ha caído en un terreno tú sabes que así como a Luis Herrera le gusta hacer profecía sobre todo con los candidatos de ADE recientemente dijo que el candidato de ADE iba a ser Luis Alfaro y que ya ellos una vez habían derrotado a un Luis haciendo alusión a la derrota en mala hora de Luis Piñerúa abordada por Luis Herrera yo voy a hacer una profecía el candidato de Copey es Luis Herrera Campín fíjate tú cuál es la estrategia de Luis Herrera él con Irene Sáez está enervándole está quitándole todos los soportes a Eduardo Fernández lo está aislando y lo está radicalizando incluso entre la gente de Eduardo que se reduce y la gente que apoya a Irene Sáez dentro de Copey dura como Irene Sáez casi seguro porque no está dentro de su estrategia y menos del entorno que la rodea no va a participar en las elecciones de Copey no podrá ser candidata de Copey será candidata de sus grupos y de sus varios grupos que surgirán ¿qué va a ocurrir entonces? ¿cuál va a ser el candidato de Copey? Luis Herrera Campín por encima de Donald Ramírez por encima de Donald Ramírez y por encima de todo el mundo y él es el jefe y líder de Copey en este momento anota esa profecía bueno como decían las viejitas antes que Dios nos coja confesados así es así es sincero es una profecía bueno muchas gracias Humberto muchas gracias amigos por su atención como de costumbre los espero el próximo lunes a esta misma hora ¡Gracias!